Transporte inclusivo. En la provincia del Carchi, las personas con discapacidad podrán acceder a servicios especiales de transporte público y privado. Entre otros temas, esta iniciativa busca brindar capacitación a conductores profesionales sobre manejo de personas con discapacidad, además de velar por el cumplimiento del cobro de tarifas especiales. También se ha dispuesto un servicio gratuito de transporte para personas que se realizan diálisis para los días en los que concurran a este tratamiento. En Carchi, hay alrededor de 2.600 personas con discapacidad. Se espera que esta iniciativa, junto con otras de apoyo a este grupo, se repliquen en el resto del país. En el proyecto participan la Policía Nacional, la CETEDIS y la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno Municipal de Tulcán.